Bueno, ¿qué lectura les queda cuando tenemos aquí las dos partes? Tenemos a los sindicatos, al doctor Julio Roberto que nos habló y también tenemos al Consejo Gremial de lo que está pasando. Señalemos que hay unas diferencias entre los sindicatos. Yo creo que vale la pena destacarlo. La CGT y la CUT tienen posiciones diversas. Ustedes han oído al doctor Julio Roberto diciendo que el paro estaba convocado para un día y además estableciendo algo que nosotros hemos también planteado aquí y es que no es buena manera de tratar de encontrarle una salida a esta situación. El tipo de llamados que hace el senador Gustavo Petro lo termina diciendo el doctor Julio Roberto Gómez. No todo el sindicalismo piensa igual. Hay que destacarlo y hay que decirlo. Pero creo yo que es muy importante destacar lo siguiente. Para que este diálogo social funcione, para que este diálogo social prospere, no puede ser gato por liebre. ¿Qué quiere decir gato por liebre? Quiere decir que, bueno, nos inventamos unas cosas, mándenos sus ideas por Twitter, porque hay unos mecanismos electrónicos y qué sé yo, y después te vi, porque la gente no es boba. Pero la otra cara de la moneda es que ese diálogo social debe estar inscrito dentro de los límites de lo razonable económicamente. ¿A qué me refiero yo? Aquí hay que defender sostenibilidad económica y sostenibilidad fiscal. ¿A qué me refiero yo? A que si ustedes quieren ver una economía que no es sostenible desde ningún punto de vista, pasen la frontera al otro lado y encuéntrense con economías que en un momento dado empiezan a responder todo tipo de demandas, todo tipo de inquietudes y todo tipo de solicitudes y pedidos, sin medirse desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y aquello termina en que la economía venezolana hoy tiene la mitad, la mitad del PIB que tenía hace cinco años. De manera que esto no es que de repente cambió la era y cambió la manera de entender las cosas y las políticas públicas. Entonces, todo el mundo pide en el diálogo social. No es un diálogo social para mamarle gallo a la población, no es un diálogo social para feriar las políticas públicas. Ahí tiene que estar firme el gobierno sabiendo oír, sabiendo entender. Ustedes oían al Consejo Gremial diciendo aquí hay unas agendas pendientes desde hace mucho tiempo. Hoy Colombia tiene la segunda peor distribución del ingreso de Sudamérica. Hoy Colombia tiene el segundo mayor nivel de pobreza de Sudamérica. Si no hay que hacer algo con eso, yo no sé con qué es que hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo en el marco de la responsabilidad económica y fiscal. Y allí el gobierno tiene que ser firme, razonable y equilibrado en sus juicios. Hablando de razonabilidad y hablando de equilibrio, nos ha sorprendido también encontrar que una persona muy emblemática del Centro Democrático, el doctor Fernando Londoño, está pidiendo la renuncia del ministro de Defensa. Está pidiendo la renuncia del ministro de Defensa, que se posesionó hace unos días apenas. Y está pidiendo la renuncia del ministro de Defensa, argumentando que todos estos desmanes o que toda esta situación no ha sabido ser manejada por parte de la fuerza pública. Por supuesto, cada persona, cada punto de vista es valioso, es interesante, es legítimo. Tiene toda la legitimidad para decir lo que está pensando. Pero esto pone de relieve también dónde va a encontrar su centro político el presidente Iván Duque. Si el presidente Iván Duque, que ha estado tratando de moverse un poquito más al centro, que el mismo Centro Democrático que está más a la derecha, ha estado tratando de moverse más al centro y desde el mismo Centro Democrático le dicen que no nos representa, que no está agarrando por dónde es y lo critican y demás, no termina encontrando y construyendo un capital político que sepa oír al pueblo colombiano en su mayoría, que sepa oír estas demandas y estas inquietudes que se han manifestado en las últimas 48 horas, se va a quedar sin el pan y sin el queso. El pan es el respaldo del Centro Democrático, su partido de gobierno, que tiene una agenda mucho más extrema que la que tiene el gobierno actual y por supuesto muchísimo más extrema que la que se está planteando en este momento por parte de la gente y por parte de la población. Si no sabe hacer la transición sin violentar y sin defraudar y sin traicionar los principios que rijan lo que quiera mantener de su agenda del Centro Democrático, pero si no sabe hacer la transición hacia encontrar un nuevo centro político que agarre todo ese partido y todo ese conjunto de manifestaciones de distintos partidos y distintos sectores de la sociedad, se queda sin peso político. Y yo les digo que esta transición en la que se plantea un diálogo, si el diálogo no es efectivo, pero con idoneidad para construir políticas públicas con responsabilidad económica y fiscal, y si no es a partir de un capital político genuino que recoja distintos sentires de la sociedad, termina siendo solo patear el balón para adelante. Y sabemos que patear el balón para adelante termina siendo muy costoso para un país. Pregúntenle a Sebastián Piñera, que en cuestión de 72 horas pasó de decir esta es un enemigo que nos viene de afuera, a decir, acepto 72, no, póngale 6, 7, 8, 10 días, acepto que aquí haya que hacer un acuerdo político nacional para ir a una constituyente. Aquí no se necesita constituyente, la constitución de Chile venía de la época de Pinochet. Aquí tenemos una constitución que tiene un Estado social de derecho, que tiene una red social para aguantar una cantidad de problemas que hay en este país y que hay que mejorar sobre esas bases. Pero el presidente tiene que hacer esa transición de encontrar su capital político.